Al finalizar cada semestre, los docentes de las diferentes áreas en compañía de los estudiantes de la FES realizan los diferentes trabajos que han venido desarrollando desde el principio del año, entre estos los planes de negocio, los estudios de costos y campañas publicitarias de la universidad. No solamente al interior de la universidad, sino también de la comunidad en general, vean el trabajo que hacen nuestros chicos, la formación que reciben, la formación tan personalizada que les da la FES y las competencias que ellos están adquiriendo en sus estudios. La formación pedagógica de la universidad se realiza por competencias y la feria está organizada por las jornadas académicas que en la actualidad se maneja. Es importantísimo que ellos entiendan que a través de los estudios que están recibiendo pueden montar empresas, volverse generadores de empleo también, de que entiendan que aplicar lo que están recibiendo, ellos reciben un componente muy técnico, muy tecnológico dentro de la formación, que desde el primer momento que inician les están adquiriendo las habilidades y las competencias que la profesión que escogieron requieren. Muchos de los estudiantes tuvieron la oportunidad no solamente de exponer sus trabajos, sino también de llevar invitados especiales para complementar el objetivo de sus proyectos.